Hola, en este vídeo identificarás qué es la tecnología educativa. Desde su inicio, este concepto siempre ha estado dividido. Muchos expertos lo asociaban a medios y recursos instructivos para adquirir información, en cambio otros a una forma de conocer los procesos de enseñanza y aprendizaje. En la actualidad, se puede decir que la tecnología educativa estudia las relaciones existentes entre la tecnología, la cultura y la educación. En los años 50 y 60, los audiovisuales hicieron que la tecnología educativa se centrase en la difusión e impacto social de los medios de la época como la radio, el cine o la televisión. De esta forma, por primera vez en la historia, la tecnología educativa se asociaba a materiales y recursos de comunicación que tenían la intención de cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ya en los años 70, se dio el máximo esplendor de este concepto porque se crearon asociaciones de profesionales y académicos de este ámbito de estudio y se publicaron infinidad de revistas y libros asociados a este concepto. Así fue como la tecnología educativa se extendió a todo el mundo, ya que se estableció como una ayuda al aprendizaje a través de un enfoque sistemático de ver la educación. En los años 80 y 90, la tecnología educativa entra a una especie de crisis de identidad y comienza a ser muy criticada por su falta de fundamentación teórica y conceptual. Aunque, por suerte, esta etapa duró poco tiempo. En la actualidad, el concepto ha sido reformulado, gracias a los paradigmas presentes en la psicología de la educación, las ciencias sociales y el desarrollo de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. De esta forma, llegamos al concepto actual de tecnología educativa. Esta tiene por objetos de estudio los medios y tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en cuanto a representación y difusión y el acceso al conocimiento y a la cultura. Todo esto ocurre en diferentes escenarios educativos como son la escolaridad, la educación no formal, la educación informal, la educación a distancia y también la educación superior. Así, la tecnología educativa en la actualidad se dedica a investigar los diferentes usos que tienen las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en el mundo de la educación. Con la intención de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, ya contamos con nuevos recursos, enfoques y tendencias muy utilizadas actualmente en educación como son el e-learning, los entornos de aprendizaje, las pizarras digitales o el modelo uno a uno. Es así como te evolucionan diferentes líneas de investigación de la tecnología educativa. Por ejemplo, las TAC en la educación escolar, las TAC en la docencia universitaria, las TAC en la educación formal, los medios de comunicación social y educación, la educación, cultura y las tecnologías y la creación de material didáctico y software educativo. Podemos afirmar que la tecnología educativa se resume en mejorar la educación por medio de las nuevas tecnologías. Hasta aquí la definición de este concepto. Espero que te haya gustado el video y que revises las fuentes de información que te dejamos a continuación. ¡Gracias!